Claro, totalmente. Saben que yo no hablo de causas que yo intervengo y donde yo represento y más una causa tan delicada, una cuestión de violencia de género. Lo que te puedo decir es que Fabiola está bien en cuanto a que confía en la justicia, tanto en el fuero penal, donde su sustancia la causa por violencia doméstica, como todos saben, y también en la justicia de familia, en donde ya se inició el proceso por los alimentos. Entonces, está a la espera de, bueno, obviamente que avancen ciertas pruebas que quedan. Y bueno, y luego en la cuestión de los alimentos ya hemos conseguido una cautelar que ya se hizo pública, por eso lo puedo decir también. ¿Le está pagando los alimentos? No, hay una cautelar que dispuso el embargo de una porción de la jubilación por ser expresidente. ¿Él no le pasaba? Voluntariamente no, pero con el embargo ya está recibiendo. Exacto, todavía no, porque es el primer mes. ¿Es retroactivo para lo que le debe o es de ahora en más? Desde el momento que se inició. ¿Y es el monto que buscaban? No, 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 obviamente es inferior, pero bueno. ¿Se puede saber cuánto o...? No, hay en breve una audiencia en donde esperamos llegar a un arreglo global de la cuestión alimentaria. Contar algunas cosas de la causa, obviamente, porque es entendible. Sí, por ahí podés dar algunos datos. Primero, ¿por qué la elección de España? No, a ver, yo te soy muy honesta. Hasta dónde puedas, yo te pregunto. Bueno, yo te voy a ser honesta porque además no quiero mentir en nada. Yo firmo una estricta confidencialidad con Fabiola, como lo hago con la mayoría de mis clientes famosos, porque a mí me sirve también preservarme de no hablar mediáticamente. Claro. Me parece que es lo mejor y es la manera de ser más seria con una causa tan delicada. La elección de Fabiola es una elección propia de ella. ¿La conocías vos? ¿Te llamó por algo en particular? No la conocía. ¿Nunca la habías visto en tu vida? Nunca la habías visto en mi vida. No. No. Mariana, el hecho de que estén tramitando la manutención del niño, ¿significa que ya estaban iniciados los trámites de divorcio? ¿Ellos estaban casados? No, ya no estaban casados. No estaban casados. No tienen nada que ver una cosa con otra, ¿no? El derecho del niño a recibir alimentos es absolutamente... Comienza ni bien empieza la separación y el padre tiene que hacerse cargo. Sí, sí, por supuesto. ¿Y ella está bien? Bueno, está como está cualquier persona que está transitando este proceso tan terrible, tanto por lo que vivió en la situación de violencia, cuanto estar sola con un niño en la situación en la que está. Pero está contenida, está con la familia, confía muchísimo en la justicia. ¿Y ella por qué dio esa entrevista que dio, digamos? ¿Por qué habló? No te puedo decir eso porque no fue una decisión mía, de hecho no era la abogada cuando dio la entrevista. Claro, vos todavía no estabas allá. ¿Vos no le hubieses sugerido que la haga? Eso también, es contrafáctico. La dio. Ya está. Es contrafáctico total. Pero no va a hablar más. Ahí con eso no entendés. ¿Podés decirnos si existe ese famoso video que se hablaba? No, no voy a hablar de ningún video. Ay, queremos ver todos los videos. Los abogados tenemos que hablar de las causas. No, 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 del video ese famoso documental que decían que ella hablaba de todo lo que había sido su experiencia como primera dama. No, el documental que grabó, que lo hizo su amiga. Sí, sí, la de Alessandro dice que lo vio. Ah, mira. La de Alessandro dijo que lo vio. Por eso tienen que invitarlo a él. Cuando quieren hablar de una causa como esta que yo se la voy a, ¿por qué tiene que venir de Alessandro? ¿Ustedes se hablan con D'Alessandro? Eso sí me puede contar. Sí, absolutamente. Y más hoy que mañana es mi cumpleaños. Estoy esperando el regalo de él. ¿Hay festejo? No, no. Vos le hiciste un lindo cumpleaños que se ponga. Sí, es verdad, pero nosotros vamos a viajar. Ah, ¿se van de viaje? ¿A España con Fabiola? No, no, bueno, a otro lugar. Escúchame, ¿y por qué aceptaste representarla? Porque me parece que es un desafío y me parece que está bueno visibilizar que la violencia, y esto lo digo objetivamente, ya no quiero hablar de la causa, la violencia es una problemática que es transversal no solo a los niveles sociales, sino también a los partidos políticos. Yo, sabe todo el mundo que me conoce que soy absolutamente apolítica, nunca me metí en política, no opino, no me gusta que me haga política. No lo hagas, no lo hagas. Eso es interesante, eso es interesante que lo que decís, porque uno supone y creo que lo que impresiona a todos de este caso, es que estamos hablando del presidente de los argentinos en ejercicio, además hay muy pocos antecedentes en el mundo, no sé si hay muchos, por lo menos denunciados creo que es uno de los primeros, ¿no? Es la primera vez, pero... O sea, es un caso que puede marcar precedentes para otras cosas. ¿Y si podés decir qué es lo que buscan con el juicio? O sea, ¿qué es el deseo tuyo y de Fabiola? ¿Estás diciendo la cuestión penal? Sí. No, bueno, obviamente que como cualquier persona que es víctima de una situación de violencia doméstica, que no fue ella a denunciarla, sino que fue un hallazgo en la causa y se le preguntó si tenía intención de denunciar, por supuesto lo pensó y dijo sí, porque también es una forma de preservarse a ella y también a su hijo. Porque muchas veces nos preguntamos también cuál es la pena, porque hay varios delitos que se investigan, ¿no? Y eso todavía no se va a saber hasta que... La violencia, las amenazas... Lesiones leves, lesiones graves... Es una sumatoria de penas. Coacción, exacto. ¿Cuánto puede ser el mal? Y eso va a depender... Enumerame cuáles son los delitos. En principio se está investigando las lesiones leves, lesiones graves, amenazas coactivas, y bueno, y todo esto va a depender de por qué delito se lo termine indagando, que lo va a resolver el fiscal cuando lo cita indagatorio al terminar la prueba. Y por supuesto es un atenuante a favor de ella, obviamente, ¿no? Que él sea el presidente de la nación y que tenga el poder del Estado detrás. A ver, no es... Un agravante. Un agravante, sí. En esta causa no es que sea necesariamente un agravante, ha sido lo que determinó la competencia del Fuero Federal, para empezar, ¿no? Y por supuesto que la violencia cometida por alguien que es superior, ya sea porque es tu jefe o porque ejerce un cargo... Por eso se habla de violencia institucional. Porque ella en su relato habla de que se sentía secuestrada en la casa, que no la dejaban moverse con libertad, que de hecho, bueno, contó todo lo de los inhibidores en España, que a todos nos sorprendió, también que no podía salir con su auto cuando iba a la entrevista con Infobae. Sé que Infobae tiene muchísimo más material que todavía no publicó, porque fueron seleccionando qué publicar. Obviamente hay un montón de intimidades, porque al tener todo lo que había en ese teléfono, hay un montón de cuestiones que no son por ahí quizás para la causa, pero sí describen al personaje periodísticamente súper interesantes, bueno, como videos que contó Janina que no se mostraron, u otros fragmentos de la vida en común, y que involucran al presidente con otras personas. O sea, ya fuera de Fabiola hay otro universo ahí que quizás en algún momento cuando conozcamos, si es que se llega a ver ese documental, además del que tanto se habló y ahora desapareció. Desapareció. Tenemos un país que se va superando en escándalos, uno va tapando al otro, que es la nata, que es Pampita, y así seguimos en un loop, ¿no? Porque este tema era cadena nacional y de repente pasó a ser, no sé si silenciado o dejado de lado, en realidad. Dejado de lado. Dejado de lado. Yo creo que dejado de lado porque ahora está la causa abierta. Porque no aparecieron temas nuevos. Ella ya habló, declaró, ya no hay mucho más, hay que esperar que se expida la justicia. Absolutamente. Y que ellos ofrezcan pruebas para defender o no a Alberto. ¿El periodo de pruebas para presentar pruebas ya terminó? No, no, no. ¿Y qué pruebas faltan? ¿Se puede decir eso o no? ¿Son testimonios? A ver, yo prefiero de la causa... Ay, nada, nada. Ay, pero nada. Igual, pregunta, ¿estás contenta por cómo va? Porque se apó muy rápido. Eso lo he dicho cada vez que salgo de alguna declaración. Los testigos ratifican nuestra denuncia. Pero bueno, yo prefiero no valorar la causa porque no es mi función. Pero podemos hablar de tiempo que puede llegar a pasar para... No, tampoco. Yo no puedo opinar sobre cuánto tiempo... Ella va a seguir afuera toda la causa. No es que va a tener que venir acá a declarar. Entiendo que sí, pero no es algo que hable conmigo. ¿De qué vive, Fabiola? Eso. Bueno, hasta que recibió el dinero que se había pactado de palabra de eso y ahora va a vivir... O sea, Alberto mantenía su vida en España y se cortó cuando hace la denuncia, obviamente. Exacto. ¿Ella sigue con miedo? Tenía guita, Alberto. Y eso es algo que tendría que decir ella cuando vuelva a hablar. Yo creo que... ¿Con qué te va a pagar, Fabiola? Es una buena pregunta. Hay causas que uno no las hace por el dinero. Y creo que... No, obviamente a vos te vas muy bien en tu profesión. No, por supuesto. Pero es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? No, no, pero más allá de eso, vuelvo a decir lo mismo. Es una causa que visibiliza una problemática en la que me toca estar muchas veces... Y en la mayoría de las veces las mujeres que son víctimas de violencia, que las represento... No tienen recursos. No tienen los recursos hasta que se sustancien a cuestión de alimentos, de divorcio, de bienes. Y bueno, y ahí se resuelve. ¿Ella te eligió a vos? ¿Ella te llamó individualmente? Eso se lo tendrías que preguntar a ella, porque yo por confidencialidad no voy a decir eso. Con todo lo que filtraste, Fabiola, ¿para qué? Bueno, ahí para que muestra que es una abogada seria. Entregó todo el teléfono. Bueno, el último audio que se envió fue fuertísimo, ¿eh? El último audio fue algo que... No, no, no merituo ni opino sobre la prueba que está en la causa y mucho menos sobre la que está en la causa. Merituemos de otros temas. Merituemos de otros temas, no me hagan transpirar que no vine a hablar de esto. Vamos a otros escándalos. Pampita Moritano, divorcio en puerta. ¿De eso podés hablar? Ahí podés hablar. De todo lo que no sea abogada puedo hablar. Que además son vecinos tuchos.